¡Bueno amigos! ¡Ya estamos aquí en combos de Haunted World! Ya he estado practicando un poquito con el arma, he visto los combos que tiene Como es el modo aquí a tope que se pone en plan demoníaco a lo loco Y vamos a entrar dentro del juego, ¿no? No he controlado mucho lo que llevo en sí en el inventario, pero bueno Ya echaremos un vistazo al resto que me queda por ahí De momento nos dice que... Que cojamos la misión Atajo uno, atajo dos, atajo tres Vale, ya iremos configurando A ver, si yo hago esto con esto ¡Oh! ¡Empecemos! Venga, ahí estamos Vale Vamos a buscar los yagas del bosque primigenio Venga, nueva misión Misiones con diferencia de objetivos Ahora he cometido Encargos opcionales, investigaciones Muchas cosas, venga ¿Quieres en el tutorial? Sí Ven, encargos opcionales Misiones especiales Tenemos un encargo El encargo es yagas del bosque primigenio Yagra del bosque, correcto Recompensas de 120 Tiempo 50 minutillos Madre mía, no se va a hacer largo esto Tenemos tres intentos Antes de tal Otros monstruos Hay un apatonot Hay un mernos La aparición de Zola Magdaros Ha provocado cambios en el ecosistema local Dirígete al hábitat de los yagras para investigar Elimínalos si es necesario Pues A investigar ¡Vamos! Misiones asestadas Yagras del bosque ¡Vamos, gatete! ¡Que nos vamos! Primera misión No creo que haga falta comer Nada Sé que es recomendable Porque me está informando mucho de comer Sobre todo antes de empezar las misiones Venga Este es nuestro primer trabajo Repasemos rápidamente las reglas de las misiones Hay un bicho ahí al fondo Especia de nutria rara Primera regla Consigue el objetivo para completar la misión Sencillo, ¿verdad? Vale, te dicen que agasar Y lo haces Cada misión tiene un objetivo Así que la misión no terminará Hasta que lo hayas conseguido ¿De acuerdo? Nuestro objetivo actual es eliminar un número concreto de yagras Vale Echemos un vistazo al mapa Eliminar bichos Venga Nos hemos encontrado algunos yagras de camino a la base Los monstruos pequeños, ¿recuerdas? Sí Creo que los vimos por aquí ¿Quieres ir a comprobarlo? Pues claro, venga, vamos Segunda regla Utiliza el baúl de suministros La comisión nos abastete con suministros de ciertos objetos para cada... Se encuentran en el baúl de suministros de ahí Echa un vistazo para ver que podemos necesitar Todo listo Venga, ya voy, ya voy Un momento, un momento A ver ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos, eh... ¿Qué? Ah, vale Déjame ir, ya estoy mirándolo Restablece una pequeña cantidad de salud Perfecto Reacción a pollo... Vale, comidita Y frasco vacío Huellitas, ¿no? Huellitas, huellitas Sigamos por aquí Vale, estamos en la zona 2 Vale, o sea que tengo que ir yo sola por ellos, ¿no? Bueno, pues Llega la revancha, amigos Sacamos armas Y aquí me quedo solo, ¿eh? Venga, vamos Nada, nada, nada Al baile de espadas No es que le quite mucho, ¿no? Venga, vamos Ahí Buen corto Para... Ah, vale Para farmearlos Espera, espera, espera Calma, calma Que estoy farmeando aquí un poquito Venga Sigamos a esos Llagras No sé qué es esa lucecita Pero voy a hacer ya como un camicace A ver, calma No pongáis tensos Ojo Menú flasazo, niño Estoy en ello Estoy en ello Vamos, increíble Increíble Vale, ahora quieres guardar esto Y farmear rápido Vamos, chiwi Dale duro Vamos a probar Eso es Vale, eso lo hace Pero... A ver Esto se supone que gastan más resistencia Venga, venid, venid, venid Acercaos a mí Mira cómo bailan las espadas Increíble Vamos a quitar el modo demoníaco este Eso, le esquivamos los pelos Venga, pilla, 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 pilla Vale, a la guarda A farmear un poquito Ahora me los cargo, ahora me los cargo Sí, sí, sí Ahora voy a dar un repasito Vosotros tranquilos Bueno, bueno, bueno Cómo engancho, ¿no? Como los Llagras estos Vale Tiene mucho... O sea, ataca muy rápido Verás qué boca me van a dar esos Espera, espera, espera Que quieren más Espera, que quieren más Uno por ahí ¿Qué me sigues? Empujando aquí Pero vamos a ver Aquí le abrí la boca Que ahora voy a armar No como antes Vale, sé que el arma Necesito alfilarla No la guardes, no la guardes Y esto... Esto vamos ahí a tope Ahora sí, guarda A farmear Llagras Que nunca se sabe Cuántos Llagras Puedes necesitar en la vida ¿Qué ha pasado con la vida? Misión completada ¡Ja! Como miro en mapilla Ahí, en plan de... Vale, pues en cinco minutillos ¿Qué tenemos por aquí? Es cama de Llagras Piel de Llagras Esferas Hongos De todo un poquito ¡Cogemos todo! ¡Sí! ¿Tienes un ojo? ¿Esto qué es? Cogemos todo A saco Vale, nuestra puntuación Pa, 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 pa Aceptamos Balco como animal de compañía Bueno, pues cazar a los Llagras Ha sido bastante fácil Ha sido su hábitat Ha aumentado el número Entiendo, vale Sí, que son mucho más Puedo que esto suene un poco obvio Pero los Llagras Son el único peligro Que hay por aquí También hemos recibido informes De una manada De Kestodon Creando problemas Seguramente Todo tiene que ver Con la influencia De los manados Bla, bla, bla Vale Hay que estudiar La manada De los Kestodon Vale, perfecto Bueno, deseas Desde ahora Podrás emprender misiones Junto a otros jugadores Vale, perfecto Hemos desbloqueado El modo cooperativo Muy bien Ya hemos encontrado materiales ¿Y si vamos a la forja A ver qué se puede hacer con ellos? Venga Vamos con ello La maravillosa forja Bien Entramos en la maravillosa forja Aquí está el de la quinta Cuidado que se te X Está montonando ahí Los materiales Mejorar equipo Bien Que podemos mejorar Me han aconsejado Que no mejore armaduras De momento Con lo cual Yo entiendo Que mejorar las armas Si que podemos hacerlo Bueno Por lo que he estado viendo Aquí está la lista De lo que tenemos Luego está el árbol Con lo cual Cada franja Es uno diferente De momento Solo me deja Mejorar El árbol De mineral Que por eso Tenemos dos de hierro Que he cogido por ahí Por algún lado Y me deja Mejorarla Entonces Esto quitaría 112 Esta pasaría A quitar 126 Necesita 200 Tenemos 2720 Con lo cual La mejoramos Y mejoramos La de hierro Se puede mejorar Con un tipo de armas Tanto de fuego O sea Con afinidades Con lo cual Ya iremos haciendo Un montón de cosas Vale Y aquí están mejoradas Pero vamos Al momento Y dicho esto Puedo mejorarlo Teniendo los demás Claro, claro, claro Teniendo los demás ingredientes Se puede seguir Mejorando Con distintas cosas Perfecto Yo no que sé Si podré conseguir Vamos muchachos Darme de comer Que tengo hambre Mira, mira, mira El gato Como cocina Increíble Si se enteras A los chinos De que así cocinan Los gatos Ya está Ahí está Él va a poner Ese ramito de perejil Vámonos A comer, niño Mira como es chigui Su pescadito Ojito, eh Vale Se ha subido la resistencia Y nos ha mejorado El ataque en la comida Perfecto Y una vez que hemos comido Recibe tu botín Uno por uno de acceso R Ya han empezado El festival de Astel El festival lunar Desde el 28 del 2 Hasta el 13 del 3 Durante los eventos Recibas el doble De vale suertudo Disponible Venga, muy bien Perfecto Aceptamos barco Y todo lo que me quieras dar Venga No Cerrar Eso es Venga, vale Venga A por los que esto dones Venga, ahí Vamos a por ellos ¡A por los que esto dones! Vamos a por los que esto dones Vale Vamos a ver Bueno Pues de la siguiente manera Tricamos todo esto Venga Vale Un momento Un momento Crack A ver A ver A ver Que os ponéis muy tensos Bueno 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 Que lento Que tenso ¡Ulo! Que me ha reado ¿No? A ver Crack Tienes una cabeza dura ¿Eh? Venga Vamos Rápido Uno fuera Venga Dale Chewy Dale ahí Dale con tu pala Que tú puedes Dale a Chewy Dale ¿Te imaginas que se carga uno? No Uff Estaba a punto de esquivar He cargado hasta los pajarragos Vamos Espálmala Le esquiva Hacia él Así soy yo Remátalo No está mal Venga Ya está Fácil y sencillo Para toda la familia A recoger Que es todo No es de estos Sí, sí Ya voy Ya voy Ya voy Por ahí Como me indican Las lucecitas verdes En plan Sigue por ahí No te pierdas ¿Qué ha pasado con la vida? Cuéntamelo Allá abajo Mucho cuidado Venga Un poquito de piedra ¿Cómo está el arma? El arma necesitaría un afiladillo ¿Eh? ¿Cuánto tarda esto en afilar? Vale Vale Se puede ir bien Vamos a llevar de fuego Venga Un segundito ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ojo Es que Esquivo contra ellos Venga Vamos Vamos Ahí ha soltado chispas ¿Eh? Venga Vamos al pequeño ¡Vámonos! Ahí lo tienes Ahí lo tienes Uno Ahí ha pillado el ojo A ver Vamos a hacer una cosa ¡Vámonos! Increíble ¡Vamos! La que te está mordando Voy a Quiero cogerles el este Porque me parece que tardan como un minuto o así En desaparecer Mientras que Chiwi me hace Chiwi estás pillando, ¿eh? Crack Entretenes un rato Venga Eso es ¡Cómo pilla a Chiwi! Con su pala ¡Dale con la pala en la cabeza! ¡Que la tienes dura! Vete ablandando Uy No va el tiempo a activar Venga Dale caña ¡Dale caña! ¡Dale caña! Ya está Ya está Ya está Ya está Venga arriba Me vengo arriba Chiwi ¿Estás con problemas? Esquiva 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 Eso es ¡Dale otra! Perfecto Pues ven Espera No espero Un momento Un momento Ya pues Uy hay tiburones, ¿no? Pez de espada y todo ¿Puedo pescarlos? Lo que no he hecho es guardar cosas en el inventario Pero bueno ¿No puedo meter en el agua a pescar o algo? ¿No puedo meter en el agua a pescar o algo? Este sale por todos lados No tengo que tener ni espacio A ver, ¿dónde estás? Crack Que voy contigo Arriba a la izquierda Vale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Crack? Ojo Ojo Huellitas ¿Un Yeti? Ojo Que se lo van a comer Eso es lo que les pasa Alna Que se lo comen Tengo un bocado, loco El melenudo este Un gran Yagras Tenemos que deshacernos de él Pues venga, por él Lo que no he visto es a la huella ¿Tengo que ver las huellas? Si no quieres hacerlo ahora Puedes volver a la base Y aceptar la misión del gran Yagras Más tarde Bien Pues, a ver Vale, con la mierda Tu arma está quedándose Roma Mantén las distancias Y usa una piedra de afilar Venga, mantenemos la distancia Bueno, vamos a hacer una cosa Ve al menú Y selecciona la bengala de auxilio Para avisarles Tranquilo, tranquilo Podremos contra un gran Yagras Vamos a dejarlo por aquí Hoy hemos visto dos de los monstruos pequeños Que tenemos por la fauna salvaje De por aquí Cállate un mes Que me estoy despidiendo Gracias Y entonces Lo voy a dejar aquí Me voy a volver al campamento Y volveremos contra el gran Yagras Tranquilamente el próximo día Porque para mí ya es muy tarde Así que espero que os haya gustado Y en el próximo Más El gran Yagras El melenudo Que lo comerán